¿Está bien? ¿Eh? ¿Está bien? Sí, puta, yo la encuentro perfecta. Ya. ¿Tiene pelito? ¿Eh? Espérate, mira, mira. ¿Tiene pelito ya? ¿Eh? ¿Tiene pelito? Sí, pues sí. Está perfecta la postularía. No tiene nada, no, no, no. Mira el relieve que podemos tener del... No, pues no tiene nada, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué está haciendo? ¿Qué tiene en medio? ¿Está viendo alguna lupa? ¿Qué tiene en la cámara? Tiene una cosita en medio ahí. ¿Una cosita? Sí. ¿Cómo? No. 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 No.